bienvenidos un otro vídeo internacional estamos comenzando pepsi original quiero decirles que tuvo un problema de grabación y quiero decirle que borré el vídeo y quiero decirles que tuvo un problema de vídeo entonces por eso quiero grabar de nuevo chiquillo y traigo una especie chiquillo y quiere decirle que me disculpa chiquillo con el vídeo porque elimine sin querer el vídeo genial a las cuatro y media pero ya ya que el vídeo ya está eliminado entonces va a ser las cinco horas por chiquillo imagínate todos los días chiquillos todos los días el problema chiquillo sé por qué el problema chiquillo sé que el problema chiquillo me pasaría esto el vídeo el vídeo chiquillo todo ganando el vídeo chiquillo este sintonía ya todos todos los días chiquillos pasa lo mismo pasa lo mismo chiquillo no sé chiquillo no estoy enojado estoy furiado sé por qué estoy furiado chiquillo sé que por qué estoy churriado por vídeo por la grabación por la cámara sé por qué estoy en eso chiquillo siempre lo mismo tenía a las cuatro y media y ya está publicado todo el interés por chiquillo ya vamos organizando un poquito chiquillo esta sintonía tenía porque la mano a las cuatro y media y el vídeo está borrado como se va a borrar si está no estaba grabado por chiquillo yo grabé en este chiquillo como a la una y en la grabación se borró chiquillo no pues chiquillo a ver chiquillo este botón chiquillo la grabación que se borre ya me está fumando este botón chiquillo no si no estoy enojado chiquillo ya yo estoy tranquilo con las peps chiquillo pero me da rabia chiquillo este botón chiquillo que se mueva el vídeo que se mueva este botón chiquillo no están enfureado ya no estoy enojado ya no estoy enojado es que sabe por qué me da rabia chiquillo este botón el 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 no el el o el 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 el? el 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 ¿ce esta botón chiquillo este botón chiquillo? El YouTube Ya, porque si esto no te gustó, chiquillo Ya Ya, para pasar la rabia Ya Chiquillo, tranquilo No estoy enojado Ya Estoy muy molesto, te gustó, chiquillo Que se me Elimino el video Te molesto, te gustó, chiquillo Tenía la A 16 y media Y yo Tenía esa hora No se puede estar muy tardada Esta grabación, chiquillo ¿Sabes qué más, chiquillo? Me burrió esta huevo Haciendo la mañana Sí ¿Sabes qué voy a hacer yo, chiquillo? Voy a ir a grabar de noche Ya, temprano Así el video esté bien Ya Así como a las 4 y media Para estar listo Ya Yo le dije, chiquillo Yo grabo este video Yo amorzaba, chiquillo A las 3 Grabo Eso le dije yo, nenate Pero La El La carpeta que abrí No se No se podía No se podía No se podía Completar Me decía No se puede Completar Así dice El 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 archivo No, chiquillo Está gustón Chiquillo Está Estaba, chiquillo No, chiquillo Está gustón Ya Cambiamos Ya No peleamos, chiquillo No peleamos Ya No peleamos Ya Paso la rabia Paso el enojo Ya Nada más La rabia Ya Nada más No más rabia Ya, chiquillo Disculpenme por la gustón De Disculpenme La rabia Ya, porque Me No puedo creer Esta gustón, chiquillo Esta voy a hacer Este video Que se me borró, chiquillo No, chiquillo Nadie Estaba muy feliz Y ahora Estoy enojado Chiquillo Que se me ha borrado El video Sin querer Sin querer Lo borré Me voy a decupar, chiquillo Esta gustón El video Si, bueno Total que te gustó En el video Se puede estar Con cualquier lado Chiquillo Ah, estuve bien Ayer Pum, edita el tiro Y listo Es que hay Edita el Edita el Y es Podamos C Como Ayer Que esta Las pepsis Chiquillo Tenía para mañana Pero ya tengo Dos, chiquillo Tranquillo Chiquillo Ya La próxima semana Tenía que ser La final La recta final Pero Esta gustona La pepsil Original Va a ser El sábado El estreno De temporada De Si Pum Y la pepsil La gran final Va a ser El viernes Dos once Exactamente, chiquillo ¿Sabes que más chiquillo? Me siento Mi maltautón Desde que Se me ha borrado El video Ay, señor Todavía me Todavía me Cruje el mate La grabación Ya No se te ocurra Este video Chiquillo Va a estar Registado igual Chiquillo ¿Estamos? No puede estar No se puede estar Borrado Pues chiquillo ¿Cómo se va a borrar? ¿Está bien el video? Oye, chiquillo Oye, no se ha grabado Chiquillo No me acuerdo Chiquillo Ya Gracias por todo Chiquillo Sintonía Nos vemos Un reyito más ¿Ya? Gracias por todo Chiquillo Ya Nos vemos A la cinco Adiós Adiós Chiquillo Sí Voy a botar Music Licensing Reimagined Artlist I.O Música Licensing Reimagined Pepsi Pepsi Original Tempora 3 Gran Estreno Sábado 12 De febrero De 2022 Y Pepsi Original Tempora 2 Gran Final Viernes 11 De febrero De 2022 No te lo pierdas Aquí En nuestro canal Todos los días Sábado Y domingo Desde la Hice Ocho Hora En Youtube Subo Cada Semana De Estreno Aquí En Youtube No se lo puede Perder Nuevo Horario Desde la Siete La Tarde En Marzo Aquí No te lo puede Perder Un Nuevo Sintonía Un Nuevo Horario Porque Esta Semana Puede Ser Una Reta Final De Pepsi Original Tempora 2 Aquí No te lo puede Perder Aquí En Nuestro Social Aquí No se puede Ser Nada Porque Esta Sintonía Puede Ser Todo Porque Esta Hora Puede Ser Que No Es Nada Porque Este Momento Puede Ser Que No Es Nada Porque Esto Puede Valiar Una Sintonía En Marzo Porque Esto Puede Valiar Una Sintonía Itu Una Menganza Pero Esto Puede Ser Que No Es Nada Que Tenga Porque Futuro Puede Ser Que No Es Nada Porque Este Momento Hay Una Futuro Que Es Compaña De Todo Lugar Porque Este Momento Puede Ser Que No Es Nada Porque Esto Puede Ser Que No Es Nada Porque Esto No Puede Que Sintonía Una Sintonía Porque Esto Puede Valiar Un Sintonía Porque Esto Puede Valiar Una Sintonía Descanso Es Difícil Que Esta Mente Porque Esto Puede Ser Una Sintonía Porque Este Momento Hay Una Venganza De Todo Lugar De Este Momento Una Sintonía De Este Lugar Más Destino Se Compaña De Todos Lugares Neste Lugar De Todo Lugar De Todos Lugares De Todo Lugar De Esta Sintonía Hay Todo Hay Todo De Esta Semana Hay Todo Que Esta Semana De Todo Lugar Pero Esto Puede Decir Esto No Puede Cantar Si Viene Otro Programación Que Se Lama Dije Pronto Por Youtube Porque Esta Semana Puede Que Si Que No Es Nada Porque Este Momento Puede Que Si Que Este Más Mañana Porque Todo Puede De Este Momento De Todo Lugar De Esta Sintonía Porque Algo Pasa De Este Momento De Este Lugar Demogracia En este Momento Que Acompañado Una Sintonía Hay Vida Que Te Acompañado Una Semana Ha Cambiado Esta Semana Ha Cambiado Una Semana Más Porque Este Año Vuelve A Crecer Una Magia De Tres Secretos Porque Este Momento Puede Dice Que No Es Nada Vuelve A Crecer En Este Año 2022 Damos La Despedida Damos De Todo La Bienvenida Que Todos Los Colegios Se Arden De Todo Lugar Juan Sandu Al Carraco Cierra Able Gracias Presencial Estrena Muy Prontito En Marzo Aquí En La Sintonía De Vuelta Gracias 2 Marzo De 2022 De Este Año 2022 Esta es Una Historia Que Ha Pasado Porque Esta Historia Van Cantar Porque Esta Historia Puede Ser De Todos Lugares Porque Todo Puede Ser Que No Es Nada Porque Este Año De Se Diferencia Porque Este Año Puede Ser Que No Es Nada Porque Porque Año Puede Que Ser Que No Porque Este Año Puede Que Sea Diferencia Que El Año Pasado Porque Este Año Puede Que Ser Más Que Año Del Mundo Porque Este Año De Sea Muy Importante De Todo Lugar Porque Este Año Más Importante De Todo Más Importante De Aquí De Palerante No Es Justamente Hay Todo Hay Todo Mente Porque Esta Sintonía Puede Ser De Todo Lugar Artlist I O Music Licensing Reimagined Artlist I O Music Licensing Reimagined Artlist I ¡Gracias por ver! 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 Permesas o nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Pelabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Badoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabes bien cómo es que es Combi completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Niñe, 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 niñe El futuro, bebé Ya tú sabes I don't do this often You caught me off guard All of my friends said you moved out west You tell me stories under these sunsets Could it be more than just one night Hay cosas diferentes Puede que guste Porque una nueva la ley Puede que se quede todo el fe Porque ahora siempre puede estar Un día de otro Pepsi Original De todos los sábados y domingos Aquí Nuevamente de todo Porque la Pepsi original De temporada tres De marzo Aquí nuevamente No te lo puedes perder Aquí Una cintomía No se lo puede perder Aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.